Boris Johnson fue electo hoy como líder del partido conservador y asumirá la jefatura del gobierno de Reino Unido mañana miércoles, después de que la primera ministra, Theresa May, renuncie a su cargo. Johnson ganó el liderazgo de los conservadores con 66% de apoyo al obtener 92.153 votos, mientras su contrincante, el ministro del exterior Jeremy Hunt, logró el respaldo del 34% de los integrantes de su partido al adjudicar 46.656 sufragios. El exministro del exterior señaló que su contrincante, Jeremy Hunt, fue un oponente formidable y una fuente de excelentes ideas. A su vez, agradeció a la primera ministra por su servicio. Al referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Johnson expresó que el partido conservador mostrará su habilidad histórica para equilibrar dos instintos enfrentados, el deseo de mantener una relación cercana con el bloque comunitario y el deseo de que este país se pueda autogobernar democráticamente. Notimex.